Esta Navidad contigo recibís gratis videos con YouTube en LTE y música en tus aplicaciones favoritas, al activar tus bonos con Internet desde 50 Córdobas en tu polpería más cercana o en la aplicación Mitigo y al adquirir o renovar tu plan pospago, siempre conectado. Tigo Nicaragua siempre innovando por sus clientes trae más beneficios a los nicaragüenses, que ahora estarán más conectados disfrutando de videos y la mejor música, con navegación gratis en las principales aplicaciones como YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, SoundCloud, TuneIn Radio, Google Music y Napster. En prepago nuestros clientes podrán activar sus Megapacks para disfrutar de YouTube en LTE y música gratis desde 50 Córdobas. Adicionalmente recibirán redes sociales gratis como WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Twitter y llamadas ilimitadas en toda la comunidad Tigo desde 70 Córdobas. Este beneficio aplica para Megapacks, preplanes, paquetigos, gamers y bonos de Internet desde 50 Córdobas, así como los paquetigos internacionales desde 7 dólares. Todos los bonos de navegación se pueden activar cómodamente desde la pulpería más cercana, aplicación Tigo o Mi Tigo Web. Además, los clientes que activen o renueven su plago siempre conectado desde 15 dólares con 99, también recibirán gigas gratis para disfrutar de YouTube en LTE y apps de músicas favoritas por tres meses. Asimismo, navegación gratis en WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram y Twitter, minutos ilimitados a todos los Tigos y mensajes ilimitados a cualquier número del país. Adicional, también los planes siempre conectados incluyen minutos multidestino para hablar a Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y España. Los planes pospagos siempre conectados se pueden adquirir en todas las tiendas Tigos del país o desde la página web y se pueden complementar con los más novedosos smartphones disponibles. En cuotas o de contado para que el cliente pueda vivir la fuerza del mejor internet 4.5 GLTE de Tigo, Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.